Las enseñanzas que nos deja el paro de labores en la ENES de la UNAM, Campus Morelia. Después de más de 100 días de paro, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, finalmente, con un acuerdo de continuar las mesas de negociación, se han entregado las instalaciones de la institución por parte de los estudiantes y los maestros a la autoridad de la misma. De esta problemática podemos aprender mucho si ponemos cierto grado de atención y apertura, pues dejó al desnudo muchos aspectos importantes. En principio, que cuando se tiene poca sensibilidad a los problemas educativos en la institución, los problemas tienden a agudizarse y se complejizan con el paso del tiempo. Así, las autoridades de cada institución pueden aprender que la pronta intervención y atención son las herramientas principales en la solución de las situaciones que se presentan. Después, podemos aprender de los estudiantes la solidaridad que son capaces de mostrar ante las injusticias, la crítica que ayudó a comprender lo profundo de la problemática, la capacidad de organización que tuvieron para intervenir en favor de construir diálogos, detener puentes y hacer de la discusión y el debate serio y razonado la mejor herramienta para encontrar alternativas de solución a las complejas demandas. De los maestros, podemos aprender a defender los derechos, más si asumimos en materia laboral que cada día se ha agudizado la precarización del trabajo y más de fondo el trabajo docente, siendo las condiciones laborales cada vez menos adecuadas para la realización del acto educativo que se ve afectado necesariamente por ellos. Podemos aprender que necesitamos de un nuevo proyecto educativo que atienda de manera correcta las necesidades y exigencias actuales, que armonice las posibilidades reales de desarrollo y busque con mucha claridad hacer de la educación la herramienta de transformación de la sociedad y no sólo como discurso, sino como una concreción necesaria y obligada. Tenemos en lo educativo grandes retos que enfrentar. Si sólo continuamos con la inercia, pronto habremos de conocer las consecuencias negativas y de forma particular en nuestro estado, tenemos la posibilidad de encontrar la sensibilidad que se perdió en el sexenio que está terminando y lograr hacer la diferencia con nuevas formas de asumir la educación. Muchas gracias. 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 Gracias.